Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos una noticia que ha generado bastante controversia en la política internacional. Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha tenido un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén. Vamos a desglosar todos los detalles y las implicaciones de esta reunión. El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este martes en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Durante el encuentro, Abascal elogió la firmeza de Israel frente a Hamas, en un momento en que el Estado israelí está llevando a cabo operaciones en la franja de Gaza, las cuales han sido calificadas por algunos como genocidio. Abascal la aprovechó la ocasión para anunciar que, si su partido llega al gobierno, revocará el reconocimiento del Estado de Palestina realizado por el actual gobierno de Pedro Sánchez. Esta declaración se produjo en una reunión que se prolongó por más de una hora en la oficina del primer ministro en Jerusalén. Además, Abascal expresó su apoyo incondicionado al derecho de Israel a defenderse y criticó duramente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acusándolo de utilizar el reconocimiento del Estado palestino para desviar la atención de sus propios problemas de corrupción política y económica. Durante su visita, Abascal también se comprometió a fortalecer la cooperación en materia de seguridad entre España e Israel. Este compromiso incluye la lucha conjunta contra el terrorismo yihadista, un tema de gran relevancia para ambos países. El líder de Vox fue acompañado por una delegación que incluyó al presidente de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, el eurodiputado Germán Terchi y Gabriel Ariza, encargado de las relaciones internacionales del partido. Esta muestra de apoyo colectivo subraya la importancia estratégica que Vox otorga a su relación con Israel. Netanyahu, por su parte, calificó de, ejemplar, la defensa del Estado de Israel por parte de Abascal y expresó su confianza en que Abascal defenderá a Israel desde el Ejecutivo español si llega al poder. Además, destacó la necesidad de combatir la «sintoxicación mediática» en los países occidentales sobre el conflicto en Gaza. Netanyahu también manifestó su apoyo a la soberanía de España, rechazando cualquier moción en el Parlamento israelí para reconocer la independencia de Cataluña y el País Vasco, como respuesta al reconocimiento de Palestina por parte de España. Además, subrayó el compromiso continuo en la lucha antiterrorista, tanto en Europa como en España, a pesar de la política actual del gobierno de Sánchez. Cabe recordar que la sintonía de Vox con el gobierno de Netanyahu ya se había demostrado el pasado 18 de mayo, cuando el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Combate contra el antisemitismo, Amit Chaichikli, participó en el evento político, Europa Viva 24, junto a otros líderes internacionales, incluido el presidente de Argentina, Javier Milei. La visita de Abascal a Jerusalén y su firme apoyo a Israel en medio del conflicto en Gaza muestran claramente la alineación de Vox con la política israelí bajo Netanyahu. Este encuentro no solo reafirma los lazos entre Vox e Israel, sino que también marca un fuerte posicionamiento político internacional de cara a las futuras elecciones. ¿Qué opinan ustedes de esta alianza? Déjenos sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para más contenido sobre política internacional. Si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción.